Bueno, vamos a ver la planificación del plan de cuidado de un paciente. Teniendo la valoración seleccionada, hacemos clic en planificar. Nos ofrece una pantalla que, si hacemos clic en el botón de la leyenda, nos indica qué significa cada icono. La estructura es la siguiente. Tenemos un diagnóstico, en este caso riesgo de caída, que aparece en el plan de cuidado del valor que tiene este paciente a la escala de autón, que sale a su vez de la valoración que hemos realizado, con una NO, que es conducta de prevención de caída, con una serie de indicadores como son uso correcto, dispositivo de ayuda, adaptación a la altura adecuada del váter, etc. Y cada indicador NO contiene una intervención de enfermería ovaria. En este caso, una sola que es prevención de caídas. Bien, si vemos la leyenda, están marcados, los iconos tienen unos signos como son igual o el más, dependiendo si existían en el plan de cuidado anterior que tenía el paciente. Y, por ejemplo, el igual significa que existía en el plan anterior y que se ha creado también el nuevo plan. Si no aparece, si aparece vacío, el cuadradito, indica que existía en el plan anterior pero que no se ha creado en el nuevo plan. Y si aparece el cuadradito con un signo más, significa que no existía en el plan anterior y que se ha creado en el nuevo plan. También en la leyenda aparece lo que significan los iconos, que son como son diagnósticos, resultados, indicadores, intervenciones, actividades y problemas de colaboración. Pues bien, vemos el primer diagnóstico que es riesgo de deterioro de la integridad cutánea, con su NOC, autocuidado, actividad de la vida diaria, con los indicadores que son higiene y uso del inodoro. Este diagnóstico ya estaba en el plan anterior y también en el plan nuevo. Si nos quedamos con lo que se ha generado en este plan de cuidado, como son riesgos de caída, conocimientos deficientes y deterioro de la integridad de la movilidad física, vemos que, como hemos dicho anteriormente, el riesgo de caída salía desde la escala de auto. Los conocimientos deficientes salen a todos los pacientes que están ingresados, con su NOC, PREVENCIÓN DE CAÍDA y CONOCIMIENTO DE MEDICACIÓN y CONOCIMIENTO DE RÉGIMENTO TERAPÉTICO. Los conocimientos de prevención de caída salen también de la escala de riesgo de caída de auto. Y el deterioro de la movilidad física nos aparece por el valor de la escala Bartel en el paciente, que también se sale cargada de la valoración general. Con su NOC de autocuidado de actividad diaria y sus indicadores de que se viste, higiene e uso del inodoro, con la intervención de ayuda en los autocuidados. Bien, como nos encontramos en la fase de planificación, si no nos gusta alguno de estos diagnósticos o alguno de sus NOC o algunos indicadores, podemos cerrarlo. Este es el momento para cerrarlo. Por ejemplo, si en conocimientos deficientes o en riesgo de caída, la conducta de prevención de caída, vemos que el paciente tiene la altura del váter, es correcta o no se levanta o no usa el váter, podemos cerrarlo. Seleccionamos el indicador NOC, hacemos clic en el botón derecho y le damos a cerrar y desaparecerá. También podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, si tenemos aquí abajo conocimiento de prevención de caída, conocimiento deficiente, pero queremos ponerlo dentro del diagnóstico de riesgo de caída, podemos hacerlo. Lo seleccionamos, hacemos clic con el botón izquierdo sin soltar el botón, lo arrastramos al diagnóstico correspondiente y ya nos aparece arriba. Y lo hemos quitado de lo que son conocimientos deficientes. Si este diagnóstico no tuviera más NOC, desaparecería el diagnóstico. A continuación, cuando ya estemos de acuerdo con el plan que nos ofrece el sistema, hacemos clic en aceptar. A continuación nos ofrece el plan que hemos aceptado, pero podemos hacer más cambios. Por ejemplo, todos los indicadores NOC, como son piel intacta o se viste, uso del enodor, o higiene, o la adaptación a la altura adecuada de la silla, podemos modificarlo. Porque todos los indicadores, por defecto, cuando se activan, tienen el valor en su escala Likert de 1. Cuando el umbral es 5, lo que significa que cuando tenga el valor 5 desaparecerá del sistema. Por ejemplo, si la altura de la silla no es 1, porque no está comprometida tanto la altura de la silla en la habitación del paciente, podemos modificar ese valor por defecto que tenía de entrada. Le podemos decir que en verdad no tenía un 1, tenía un 3 a la entrada. Marcamos el 3, hacemos clic en el check y ya se queda guardado el valor de 3 por defecto. ¡Gracias! ¡Gracias!